Música Muy buenos días, hoy estamos en el Magazine Pensamiento Global de la Facultad de Estudios a Distancia. Tenemos una invitada muy especial que viene desde Leticia y nos acompañará para profundizar un tema que hemos venido investigando desde hace ya dos años en nuestra facultad. Se trata de Chirley Will Bautista, quien tiene estudios de administración pública, tiene estudios en historia de la Amazonía colombiana y adicionalmente otros estudios que nos van a seguir relatando en el transcurso de esta entrevista. La intención es reconocer la importancia del Museo Etnográfico que se encuentra en Leticia y que desde luego servirá de herramienta para nuestros estudiantes y la comunidad en general en torno al reconocimiento de los valiosos aportes que tienen las comunidades ancestrales ubicadas en la triple frontera amazónica Colombia, Brasil y Perú. Bienvenida a este espacio, Chirley. Gracias, profesor Alexander. De verdad, para mí es un gusto poder compartir un poco la experiencia que tenemos en Leticia en torno a toda la parte etnográfica. Muchas gracias por permitirnos que nuestros estudiantes puedan interactuar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con cómo llegó el Banco de la República, siendo el Banco Central, y uno creía que tiene que estar necesariamente ubicado en Bogotá, cómo llegó a establecerse en Leticia. Bien, pues relatando un poco la historia de Leticia, sabemos que hubo un conflicto colombo-peruano y en esta parte cuando Perú se apropia de ese trapecio amazónico, pues surge la necesidad en la recuperación y cuando se hace ya a nivel de las cancillerías el regreso de Leticia para Colombia con el Tratado Lozano-Salomón, entonces hacia el año 32 vuelve y empieza toda la parte de la recuperación y la entrega de Leticia y en el año 34 el Banco llega a ejercer soberanía nacional. Entonces el Estado ve la necesidad de empezar a hacer presencia propiamente con entidades del Estado y una de esas entidades es el Banco de la República. Maravilloso. ¿A partir de cuándo empieza el Banco de la República y ese grupo de investigadores a procurar establecer un museo etnográfico en Leticia y por qué tal nivel de importancia? Bueno, el Banco llega a hacer un trabajo, digamos, en la parte económica porque el Amazonas siempre ha tenido periodos extractivos, entonces había el periodo extractivo de pieles, de animales vivos y había un negocio de comprar y vender en esa época los cruceiros, que era la moneda brasileña. Como había que tenían que tener a alguien que le diera el respaldo a esa actividad, el Banco de la República empieza a comprar. Entonces digamos que se consolida más como banca central en parte económica y cuando el banco cumple 50 años de presencia en Leticia hacia el año 84, el gerente de la época, Jairo Córdoba Pinto, le pide a las directivas del banco que le regalen una biblioteca a Leticia porque no había una biblioteca. Entonces, además de esa parte de ejercer funciones de banca central, el Banco de la República empieza a hacer otra que es la parte cultural. En ese esfuerzo que viene desarrollando el Banco de la República ya hace muchos años, desde luego surgen unas investigaciones muy importantes, de las cuales desde luego la universidad ha venido teniendo conocimiento. ¿Cómo es posible que entonces esa biblioteca se convierta en un museo etnográfico? ¿Y cuál es su inicio y cómo llega a ser algo tan importante para Leticia y para el país? Bueno, cuando ya está en proceso de construcción la biblioteca, porque no digamos que es una biblioteca, la biblioteca propiamente es un centro cultural, tiene una concha acústica, tiene un salón múltiple, tiene una sala de lectura, una sala infantil, y dentro de eso se entera el gerente de la época, que hay una colección de 300 piezas muy importantes de las comunidades indígenas, que las tenía el padre capuchino, un padre capuchino, Antonio Llover Lamaña, catalán, y que él va y habla y hace todo como el ejercicio, una gestión, y el padre acepta entregar esas piezas en comodato al Banco de la República. Entonces, adaptan de manera rápida un espacio para que funcione el museo. Entonces, le ponen nombre Museo Etnográfico al Banco de la República, siendo el primer museo que tiene el banco en estas condiciones, porque el banco tiene museos de oro, más no museos etnográficos. De maravilla. Y ahora entremos más en lo personal. Supimos en nuestra visita del equipo de investigación de la universidad que estamos encargados de la triple frontera, Colombia, Brasil y Perú, que usted es una amplia conocedora de ese museo y que sobre todo ha venido formando formadores para ampliar el conocimiento en torno al museo, a su desarrollo y desde luego a la importancia que reviste para los procesos históricos, sociales y culturales de la región. Bueno, mi entrada a la parte cultural fue, digamos, sin estar prevista. Yo trabajé 10 años en la parte administrativa, digamos, mi perfil era más administrativo y por circunstancias del banco que había modificaciones, como todas las instituciones, se presenta una vacante en el área cultural y, bueno, yo me arriesgo a ir hacia allá al manejo del museo. Entonces, dentro de esta parte, el museo no tenía un libreto, tenía como un catálogo de las piezas y qué hacían cada una de las piezas, pero digamos que básicamente un discurso para contarle a las personas que Iván no tenía. Entonces, digamos que eso fue mi reto. Empecé desde ahí y afortunadamente tenía al padre Antonio Giover todavía vivo y yo iba a donde él y le preguntaba, bueno, aquí cómo podemos hacer, cómo podemos estar. Hice el curso de Historia Económica y Social de la Amazonía en la Universidad Nacional que nos permitió ir mirando dentro del contexto cómo se ubicaba nuestra Amazonía y cómo había sido el proceso de los pueblos indígenas frente a la entrada del Blanco del Colono ante todas sus tradiciones y todo lo que se hacía. Entonces, el museo, a pesar de ser una parte chiquita, digamos, un espacio muy pequeño y con 300 piezas, él tenía unos tentáculos grandes hacia las comunidades y eso nos permitía realizar seminarios, congresos, encuentros, talleres y una cantidad de cosas que hacía que el museo se viera bastante grande. Cuéntenos de qué consta ese museo y cuál es parte de las argumentaciones históricas y teóricas que usted logró construir y que desde luego hoy ya está apropiado en el territorio por parte de otros funcionarios, pero que sigue vigente. Bueno, el museo tiene, básicamente, habla de tres grupos indígenas que son los que tienen mayor muestra. Los Tikuna, que están asentados en estos momentos sobre la ribera del río Amazonas y que también están presentes tanto en Brasil como en Perú, es una gran nación. Están los Huitoto, que inicialmente su sitio geográfico de ubicación o localización era la parte del río Putumayo con sus dos grandes afluentes, el Igaraparaná y el Caraparaná. Pero a raíz del problema cauchero, ellos empiezan a hacer migraciones y llegan a Leticia. Entonces, tienen unos pequeños asentamientos hacia la carretera Leticia-Tarapacá. Es así como este grupo también se vuelve importante y hay algunas de las piezas de ellos. Y el tercer grupo son los Yucunas, que ellos están geográficamente ubicados sobre el río Caquetá. En gran parte están allí, pero que también tuvieron pequeñas migraciones hacia el kilómetro 6 y se encuentran algunas celulitas allí. Pero digamos que el gran acervo que tiene el museo es de estas tres. Tikunas, Huitotos y Yucunas. ¿Qué muestras tienen? Bueno, hay cerámica, alguna parte cerámica, hay algunas hachas en piedra que fueron cogidas en el Caquetá. Algunas cerámicas Tikunas y Huitoto. Pero digamos que la gran mayoría son cosas de cultura material como son cernidores, máscaras, vestidos rituales, collares, que es lo que compone básicamente, o sea, una parte ritual y una parte de vida cotidiana. También supimos que usted ha venido desarrollando un trabajo o desarrolló y sigue desarrollando un trabajo muy importante con mujeres en estos pueblos ancestrales. ¿Cómo viene desarrollando este trabajo y cuál es el grado de importancia en relación con ese nuevo proceso prácticamente de recolonización cultural? Bueno, las mujeres en los pueblos, como pasaba mucho tiempo con nosotros también, pues digamos que no eran visibilizadas, ¿no? Sí. Que a pesar de que su rol dentro de la comunidad era importante en cuanto que ellas son las que trabajan la parte cotidiana de la alimentación de los jóvenes y la chagra, pero de igual manera la decisión era de los hombres, digamos que ellos tenían como el control. Empezamos a trabajar en el sentido de que ellas vinieran a transmitir todo ese conocimiento de cultura material que se tenía, como elaborar chanchamas, como elaborar cernidores, como elaborar tipitis, y ellas iban asimilando su importancia dentro de la preservación de esta parte cultural. Entonces, con ellas es que hacíamos todos los tipos de talleres, los cantos, los bailes y todo eso, y ellas empiezan a tener un papel importante dentro de la comunidad y dentro del museo. ¿Qué impacto positivo ha tenido ese tipo de reconocimiento de su tradición cultural y prácticamente traslado de la información a los colonos? Es interesante saber que los indígenas, como fueron maltratados durante mucho tiempo, que cuando llegó la colonización ellos fueron obligados a dejar su lengua, porque eso es una verdad que no podemos taparla, no la podemos negar. Y entonces, le hacían bullying, lo que hoy conocemos como bullying, se burlaban de ellos por la forma de hablar, por la forma de expresarse, porque es que además, por ejemplo, en ticuna hay ciertas palabras que no tienen traducción, ellos tienen que asimilar lo que uno les está diciendo en español, traducirlos al ticuna y volver a asimilar eso. Entonces, para ellos era un problema grande, entonces la gente se reía y ellos habían dejado de hablar su lengua materna y parte de la identidad era tener la lengua, ¿cierto? Sí. Entonces, empezamos dentro del museo a decirles, hombre, es muy importante ser indígena, es muy importante lo que ustedes hacen, no tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando en su entorno, porque es que ustedes, ahora vienen mucha gente, antropólogos, investigadores a buscarlos para poder contar ciertas cosas y aquí ustedes están sintiendo como que lo suyo no sirve y no se valora. A partir de ahí, ya los niños indígenas, cuando llegábamos al museo, cuando mostrábamos, cuando hacíamos los talleres, cuando llegaban, ellos decían, es que mi abuelita es huitoto, es que yo sé hablar tal cosa, yo sé tejer esto, yo sé ir a la chagra, yo sé cómo se siembra esto y cómo es. Ah, entonces tiene ventaja sobre el blanco, entre comillas, o el colono, porque si decía una persona en Puerto Nariño, el 4, 5 y 6 de noviembre que tuvimos un encuentro, si ustedes me sueltan en la mitad de la selva, yo me pongo a llorar porque no sé qué hacer. Y ellos se reían. Entonces, es tan valioso y tan importante ese conocimiento ancestral y lo que ellos hacen en su vida cotidiana, como lo que hace un investigador de cualquier universidad. Entonces, ellos empezaron a entender esa parte y a raíz de la constitución del 91, pues hay un cambio total, ¿no? Sí, el reconocimiento. Ya empiezan a tener los curacas una misión importante, ya los gobernadores no pueden llegar a hacer lo que quieren allá, sino que tienen que reunir al pueblo y el pueblo empieza a tomar decisiones para ellos mismos. Entonces, es un proceso que empieza a tener como esa visibilización de los pueblos indígenas. Maravilloso. De la experiencia y en la que efectivamente usted también nos acompañó, en Brasil tenemos de la salida a campo y la experiencia que logramos recabar la información, hay algunas impresiones. Primero, sigue siendo absolutamente relevante el apropio del territorio por parte de los pueblos ancestrales. ¿Cómo han logrado ustedes, en el trabajo que desarrollaron, identificar el esfuerzo que viene desarrollando el pueblo ancestral en torno a la protección de la Amazonía, del territorio como tal? Bueno, en Colombia esta tarea no es tan difícil, ¿no? Porque sí se les ha dado los espacios, se les ha reconociado los territorios, hay resguardos indígenas que son muy respetados, pero lo que dice usted, nosotros no podemos desconocer que estamos en una triple frontera. Y que en Brasil, por ejemplo, cuando hacíamos los encuentros o los talleres o los seminarios de museo, una de las cosas difíciles para ellos era que Brasil no les daba ni les reconoció un territorio, ¿no? Entonces ellos decían, cualquier cosa que vayamos a hacer y parte de nuestra identidad, parte de un territorio que nos da la identidad, porque es que si no tenemos un territorio, no tenemos una lengua y no tenemos un lugar para practicar todo lo que... Pues no tenemos nada, simplemente. Entonces digamos que ellos veían cómo los pueblos colombianos tenían un espacio, y esa lucha la hicieron los pueblos indígenas en Brasil y ganaron la pelea y fueron... Y en ese sentido es buena la globalización, ¿no? Porque se dan cuenta lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, qué experiencias me pueden servir, y eso ayudó. Pero digamos que la parte del territorio en Colombia no generó tanto conflicto, por lo menos en Leticia, del reconocimiento del territorio, porque de alguna manera era respetado y se les fue entregado a los pueblos indígenas, y ellos han ocupado esos territorios y de esa manera han funcionado como resguardos. Parte también del esfuerzo que desarrollamos en la salida de campo tiene que ver con la relación que tienen los pueblos ancestrales con las instituciones de los estados. En algunos casos la relación no es tan fluida, el respeto por la ancestralidad y sobre todo por las asociaciones, los resguardos, pues no tiene la fluidez para resolver los problemas menores que se suscitan al interior de esas comunidades. ¿Cómo han logrado ustedes identificar la resolución de ese tipo de conflictos con el Estado, con los municipios, con la gobernación, en torno a la solución de unos problemas que de por sí son necesarios y obligatorios por parte de la Constitución, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a unos mínimos para la comunicación, en fin, ¿cómo han venido resolviendo esos problemas? Pues es interesante antes de poner como en contexto lo que pasaba con los pueblos indígenas antes de la Constitución del 91. Podemos ver un Estado paternalista que todo lo entregaba y como todo lo entregaba eran tratados como niños, como personas menores que no tenían capacidad de tomar decisión y ante eso, pues los vuelve también de alguna manera que están empezando a sentirse como cuando uno dice mire, no tiene permiso para salir y de pronto le dicen bueno, arranque usted y mire a ver qué hace. Entonces, ante esto, las comunidades están empezando a apropiarse de unos procesos que se les están dando y dentro de esos procesos habrán decisiones que no corresponden. Habrán decisiones que son incorrectas y otras que muy probablemente les vaya a ayudar a ir mejorando. Como en todo el país, tenemos problemas en la salud, la inversión no llega como debería llegar, problemas en que hay centros de salud porque no tienen hospitales. El único hospital es el hospital de Leticia que cualquiera puede mirar la condición y el hospital de Puerto Nariño y el resto son centros de salud donde a veces dicen los médicos rurales, hace poquito salió una niña de ahí, dice, no teníamos ni acetaminofén. Entonces, las condiciones básicas tienen la educación y ahora están apropiándose porque eso es una de las cosas buenas. Por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín tiene unos programas para los profesores bilingües, indígenas bilingües y ellos de alguna manera son los que van a volver a sus comunidades a enseñar. Eso es una ganancia. Importantísimo. Se tenía también los proyectos educativos, los famosos PEI institucionales que cada institución educativa hacía de acuerdo a lo que ellos tenían que incluir. Entonces, dentro de esto habían actividades de carácter, de cultura material, cómo hacer un tipití, cómo hacer esto, la lengua, los cantos, la narración de los mitos y de las leyendas que es bastante interesante y esto ha ido permitiendo la recuperación y la apropiación. Es un proceso que ya empezó, que ha sido lento, que hay unas experiencias interesantes, que hay otras que todavía no han arrancado, pero digamos que en la parte de educación de alguna manera ya se han dado pasos gigantes. En la parte de salud hay algunas cosas y en otras situaciones, porque como todo el mundo también, a veces los cabecitas de cada comunidad a veces venden o hacen cosas que no van a favorecer a toda una comunidad. Sí, desde luego es parte de la naturaleza humana. Hay un elemento que nos llama mucho la atención y tiene que ver con la productividad de los pueblos ancestrales. Hay muchos espacios, muchas universidades vinculadas en el territorio que quieren incentivar iniciativas productivas para evitar el extractivismo. ¿Qué conocimiento tiene usted de iniciativas productivas que puedan estar siendo medianamente funcionales en el territorio? Bueno, tenemos que también poner en contexto el hecho de que nuestro suelo es un suelo ácido. O sea, la Amazonía, para decir que puede tener una agricultura como la que se tiene aquí en el interior del país, que uno dice, falta botar billetes y nacen. Pues eso, digamos que dentro de ese contexto, la Amazonía es totalmente diferente. Los pueblos indígenas trabajaban un modelo de chagra rotativa, quiere decir que ellos hacían la tala, la quema y ponían todas las condiciones para sembrar, pero de una manera, entre comillas, desordenada. ¿Pero qué era eso? Era para evitar que se consumiera rápido la riqueza que tenía el suelo para producir. Digamos que podía producir esa chagra dos, tres años, cuatro máximo. Ellos abandonaban, dejaban que la selva volviera nuevamente a ese proceso y se iban más adelante. ¿Qué quería decir? Que eran comunidades seminómadas para poder hacer esto. ¿Por qué entonces? Estar cambiando de chagra a cada momento para comunidades que están ya sentadas no podría ser como está pasando en este momento. Entonces, ahorita, pues que ya no están sembrando como se sembraba, se utiliza un poco las áreas de Barcia, que es cuando el río baja, que es abonada, grandes extensiones de tierra, ahí se usa para sembrar cultivos pequeños de cuatro, de seis meses, que es más o menos lo que dura. Y están enseñándoles porque se ha descubierto que son los indígenas los primeros depredadores en la venta de micos, de monos, de una cantidad de tortugas y todo eso. Entonces, a nivel del Parque Amakayaku se tenía una iniciativa con Sarah Bennett, que es inglesa, donde ella les estaba enseñando que era posible tener una economía, digamos, que pudiera beneficiar tanto a la especie como a los humanos. Entonces, ellos hacían la tortuga, pone 200 huevos. Entonces, le decían, cojan 100 huevos porque no se les va a poder quitar una condición que se alimentan con huevos, con tortugas, pero en la medida como se estaba haciendo porque ya no era solo para ellos, no era una economía de subsistencia, sino ya aprendieron que podían venderlas. Entonces, ya no se dejaban nada. Entonces, ya les empezaron como a hacer esa parte educativa donde decían, dejen 100 huevos, 100 huevos dejen para que cojanlos para alimentarse, para el consumo, y los otros 100 dejen que ellos se reproduzcan y vuelvan y repoblen el río. Entonces, llegaron a ser... Y también, talen los árboles si se van a utilizar, porque igual los árboles llegan hasta un tiempo y hay que usarlos, pero entonces vuelvan y siembre. O sea, hay algunas comunidades que ya empezaron a mirar desde esa perspectiva que es posible hacer. Con Aticoya, en un grupo focal que desarrollamos, el grupo de investigación que estuvo este año en el territorio, efectivamente nos contaban los curacas la estrategia que vienen utilizando en el sentido de se tala un árbol, se siembran 10. Algunos de ellos en el territorio han implementado que no solamente siembre 10, sino siembre todos los que les sea posible en el trabajo de campo que se viene desarrollando. Desde luego que son estrategias, son iniciativas altamente productivas que le permite también al pueblo ancestral disfrutar el goce, el uso de su espacio natural por demás, pero adicionalmente también procurar repoblarlo. Las dietas, la seguridad alimentaria de estos pueblos ancestrales, ¿cómo está? Porque algunas quejas también que recibimos en los grupos que desarrollamos tienen que ver con qué está pasando con el pescado. Dicen los pueblos ancestrales ubicados en Puerto Nariño, por ejemplo, que ellos procuran no evitar el consumo, la comercialización de algunas especies, pero que en el otro lado, el lado peruano, sí permite la pesca indiscriminada, a diferencia, por ejemplo, con Brasil que también tiene unas vedas, Colombia tiene algunas impuestas por los mismos pueblos ancestrales, pero el pelú no tiene ninguna, ¿cómo garantizar entonces una equiparidad en la que no se nos empiecen a extinguir algunas especies como el pirarucú, como el dorado, que vienen sufriendo pues una disminución notoria en su especie, en su crecimiento, en su talla? Bueno, con respecto a esto, Leticia, de alguna manera la cercanía con Tabatinga, Tabatinga tiene Brasil, o sea Brasil, tiene unas experiencias interesantes en tener los pozos para criar allí los alevinos, esos criaderos, entonces, ¿qué hacen ellos? Crían allí, hacen todo y después se entregan los alevinos para que se vuelvan a repoblar, esa experiencia se está implementando en Leticia, entonces, ¿qué se está garantizando? Que se pueden tener las babillas, se pueden tener alevinos de gamitana, de pirarucú, en este sistema y que se garantiza que se puede consumir tranquilamente sin necesidad de llegar a la extinción de la especie. Perú es mucho más abierto, pero digamos que con estas prácticas se está empezando a tener tanto la conciencia del Estado como de los grupos ancestrales en el sentido que si se acaba, si no ayudan ellos, si no participan de los proyectos, pues digamos que los mayores damnificados son ellos, ¿por qué? Porque ellos lo que cogían lo vendían y entonces, ¿qué iban a comprar a Leticia? Arroz, atún y entonces, esos niños que antes tenían muy buena alimentación, pues la estaban cambiando y llegaban a grados de desnutrición que asustaban. Sí. Entonces, pero era un poco por la consideración de que bueno, tanto pescado, tanto pescado, pero era una dieta rica para ellos y que les ayudaba. Entonces, el Banco de la República también en uno de sus seminarios trabajaba seguridad alimentaria y la idea era mostrarles cómo trabajar yuca, cómo trabajar plátano, cómo trabajar pescado en diferentes presentaciones que les pudiera ayudar y que tuvieran una dieta rica para ellos y que no les produjera. Valioso, valioso esfuerzo desde luego desde el Banco de la República en el sentido de la soberanía alimentaria, garantizar pues el cultivo y demás para que el pueblo ancestral no sufra elementos de desnutrición o demás. Otro hecho importante tiene que ver con qué ha venido sucediendo con la tradición oral. Nos llamaba muchísimo la atención que algunos en algunos asentamientos poblacionales ya no se quiere contar. Los menores, los niños, sobre todo los jóvenes, no quieren contar esa magnífica y maravillosa tradición oral que tienen estos pueblos ancestrales. Es mucho más dada a los ancianos y los ancianos ya casi no los quieren escuchar. ¿Cómo fortalecerlo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿O qué ha venido haciendo el Banco de la República en ese sentido? Bueno, dentro de los programas que nosotros teníamos eran mitos y leyendas contados por los mayores y era una manera de que fuera un abuelo y contara su mito dentro de la biblioteca. Pero lo que se quería volver a rescatar era el sitio al manviadero del pensamiento para las comunidades huitotos o el sitio de sentarse que para las ticunas es la cocina. Increíble, pero para un ticuna si le deja pasar a la cocina es que eres muy importante para él, no es en la sala. Entonces es importante ver los espacios y nosotros empezamos a hacer un trabajo con la biblioteca y dentro del plan de bibliotecas públicas con la Biblioteca Nacional de aquí a Bogotá y ellos tenían una sede en Puerto Nariño se empezó a recuperar con los niños, con los abuelos, a escuchar las historias porque la situación es un poco la llegada de tanta cosa de Occidente, de los blancos, de los colonos que los muchachos prefieren a cantar en lengua ticuna, a contar en lengua ticuna. Entonces digamos que el señal Colombia con el Ministerio de Cultura, con la Universidad Nacional, muchas otras instituciones han hecho un esfuerzo bastante interesante en la recuperación y se han hecho programas donde participan abuelas y donde se va contando y donde los jóvenes están viendo en este momento lo valioso que es los mitos y la leyenda y la tradición oral de los pueblos. Desde luego y gran parte de nuestro esfuerzo tiene que ver con primero reconocer que hay una gran cantidad de instituciones que vienen desarrollando un trabajo muy importante en el territorio. Eso hay que reconocerlo. En segunda medida que los pueblos ancestrales han venido valorando ese esfuerzo que también viene haciendo Occidente porque así nos llaman por procurar la conservación de la lengua, la tradición y el territorio. Y un tercer elemento que quiero antes del cierre ellos vienen muy interesados en apropiar el turismo el ecoturismo como uno de sus ejes de productividad pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué las grandes cadenas entonces se han apoderado de esos espacios y prefieren o preferimos aquí en Bogotá quienes van a Leticia de turismo pues simplemente comprometerse con una gran cadena hotelera y no hacerlo en una gran maloca en un espacio vivencial compartido con los pueblos ancestrales? ¿Cómo mejorar eso? Bueno la verdad es que para Leticia para el turismo amazónico que es más ecológico más de encuentro o sea ese tipo de turismo casi a la gente no le agrada o sea es muy poca la gente que diga no yo no voy a ir a la selva que me coman los zancudos a que me de esto a pasarla mal yo prefiero estar en una cadena hotelera o sea es mucho más preferencia de los turistas que van a que se pueda dar otro tipo de turismo pero si nosotros podemos ver un poco la historia del Amazonas ha sido extractiva siempre y eso es lo que ha pasado por ejemplo cadenas grandes que van llevan a los turistas los ponen les ponen todo pero que de alguna manera las comunidades indígenas cuando los llevan que a Macedonia que ahí se presenta alguien que bailan algo les dejan y compran las artesanías pero aparte de eso ellos son los que manejan grandes multitudes de turistas y que el que verdaderamente quiere entrar a compenetrarse a estar en relación con esa ecología con ese pensamiento ancestral pues debe tener otro tipo de cosas y a veces la gente ni tiene el tiempo ni tiene las ganas y la alegría de hacer este tipo de turismo pero los que verdaderamente tienen el espacio se compenetran y van la experiencia que tienen es fantástica y es fabulosa o sea por encima de los zancudos y de la malaria de lo que pueda pasar pues está la experiencia maravillosa de entrar a conocer un pensamiento y entrar en un mundo que es totalmente ajeno a este allá no hay espacios no hay distancias no hay o sea que uno vive que a que horas que corri no ellos no manejan es una tranquilidad usted los puede esperar le dicen no que a las tres usted los espera dos horas a esa hora llegaron sin ningún problema estamos en la chagra estamos o sea es como como que fuera un espacio diferente a todo el resto del país y donde nosotros estamos la gente vive muy afanada y ellos dentro de lo que manejan es la tranquilidad manejo de espacios de tiempos pero que desafortunadamente ese tipo de turismo o sea para nosotros amazonas yo recuerdo que cuando me gradué ya hace muchos años que salimos de excursión a cartagena y entonces llegamos y nos encontramos con una excursión de medellín y nos decían los muchachos de amazonas y ustedes como salieron de allá y entonces la gente se reía ante eso y un compañero también muy chistoso les dijo no tenemos que atravesar un lago que tiene muchos caimanes llegar a una isla y eso y allá nos jalan no sé cómo que el avión o sea le pintó también lo que él quería escuchar cierto entonces nosotros también dijimos no ni televisión ni carro nosotros apenas estamos viendo eso avión jamás entonces también como que pintamos la cosa como que amazonas es monte es selva es solo eso y es lo que la gente tiene en su cabeza entonces no vamos a ir a cualquier sitio porque como vamos a una cadena donde nos ofrezcan que vamos a tener las comodidades a las que estamos acostumbrados una recomendación ya para para concluir chilei qué se puede hacer o qué podemos hacer los colombianos fundamentalmente los estudiantes y profesores que nos ven para procurar entonces evitar el extractivismo para convertir el amazonas en un referente nacional en el que se puede hacer turismo en el que se puede fortalecer la tradición oral y cultural de este departamento y sobre todo estos pueblos ancestrales pues desde que haya un comercio de oferta y demanda habrá extractivismo o sea en el sentido debemos tener primero yo pienso que se puede hacer un una forma de de se me olvidó ahorita el nombre de que se pueda utilizar los recursos de la naturaleza pero de forma amigable digamoslo así sustentable o sea sustentable una economía sustentable dentro de eso porque es que si de aquí vienen las ofertas si hay gente que esté comprando por encima de cualquier cosa los indígenas van a querer vender porque ellos no tienen otro medio de conseguir dinero a no ser vendiendo los recursos de la selva porque no hay otro tipo de trabajo son algunos los que son profesores son algunos los que están en el puesto de salud el estado les da algunos auxilios pero aparte de eso y como se les incluyó también dentro de esta economía de oferta y demanda que ellos no conocían ellos también quieren comprar el televisor quieren comprar el equipo y de dónde van a conseguir los recursos si no es a través de la venta de los recursos naturales que tienen que es lo que tienen a la mano desde luego una recomendación es Leticia y el departamento del Amazonas y la triple frontera sin lugar a dudas es un espacio para reconocer para identificar para empoderarse de esa magnífica tradición oral y cultural que reviste el territorio agradecerles de luego a todos nuestros estudiantes a usted Shirley por sacar ese tiempo para venir a compartir aquí con nosotros sin lugar a dudas vamos a seguir estando en contacto con todos muchas gracias muy amable gracias a ustedes por haberme invitado Música 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 Gracias por ver el video.